Música ¿Tienes la pantallita? ¿Tiene la primera? ¿A los chicos o a los jugadores de Boca? ¿De primera? No sé. Hola, brujita, espero que vuelvas. Sos el corazón y la mística de Pincha, por favor, que te esperamos. ¡Qué impulso, ¿no? Sí, sí. Lo siento, 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 lo siento. Lo siento, 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 lo siento. ¡Vamos, vamos! Quiero decirte al oído, tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti. Que te quiero, que te adoro, que eres la mujer que es tu miembro, la que me hace muy feliz. Que cuando no estás, me falta el aire, que eres la razón, debí existir. Amor, por favor, nunca me faltes, porque tú eres todo para mí. Nunca me faltes, nunca me engañes, que sin tu amor yo no soy nadie. Nunca me faltes, nunca me faltes, nunca me engañes, que sin tu amor yo no soy nadie. ¡Vente lo que llevo, boludo! ¡Volvido! 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 se le sale el botín, le tiraron el botín afuera, uno tiene que ser más inteligente para ganar un partido. Yo le trago la pelota y él después se deja caer para ver si le cobra el bravo. ¿Quién sos? Néstor Fernández, el papá de Adrián Fernández. Hijo, acordate de esta nota, hoy va a ser un gol, Independiente va a salir ganando. Bronca, bronca, qué sé yo, ni como jugador me iba a poner esta situación. Nunca me faltes, nunca me engañes, que siento amor, yo no soy nadie. Nunca me faltes, nunca me engañes, que siento amor, yo no soy nadie. Nunca me faltes, nunca me engañes. Muy buenas noches y bienvenidos. Corre la fecha 11 del torneo final y como todos los domingos nosotros en Fútbol Permitido. Apo, placer como siempre. ¿Cómo estás, Alina? Muy bien, muy bien. Y las sensaciones, lo que tenemos, son muchas. Hay certezas, sensaciones, voces, caras. Las veíamos. Como vieron ustedes en la apertura, las preocupaciones, las angustias y el desahogo. Sí, 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 el desahogo de Miguel Ángel Brindisi, esa creo que es la imagen que nos dejó este resumen. Y pudimos vivir este día domingo un partidazo con todas las letras. Mucho fútbol, muchos goles, siete en total, que deja a un único líder por el momento del fútbol argentino. Esnil Solvoix de Rosario superó 4-3 a Racing, a la espera de lo que suceda con la luz que el lunes jugaba un Atlético Rafael. Boca volvió a perder, River no pudo ganarle a Quilmes. E independiente se reencontró con la victoria ante un rival directo en su lucha por no descender. Argentino Juniors, igualmente el rojo sigue en puestos de descenso, ¿vale? Pero lo primero es River. Tenemos las imágenes de River. Así es, un River Play que había ganado un partido muy importante en la fecha pasada ante Godoy Cruz, que debido a la victoria de Newell's había quedado a cinco puntos por debajo del liderazgo y que se enfrentaba a Quilmes en su estadio. Casi lo gana River, pero se lo terminaron igualando sobre la bala. Muy bien, ¿cómo les va? Buenas noches para todos. Rodolfo Epagoli, señor Javier Coguberti, listos para este partido. Estelio Rossi, Nacho Guano, Chao Fux. Volvió Brancatelli. Aquí estamos. Grande Brancatelli. Y aparece River en el monumental. Monumental recibimiento para el millonario que... En una posición expectante, ¿no? Y con la obligación de ganar, ¿no? Había ganado recién, minutos antes, Newell's. Estaba obligado a no perder la guisada. Mucho público de Quilmes. Y a las imágenes. La primera llegada profunda, cabezazo Mercado del travesaño. La primera media hora de River fue buena. Atacando, moviendo la pelota, llegando. Con un Lanzini sin mucho peso, pero haciendo jugar. Sí, igual menos que Ledesma, insisto, siempre hablo de River y siempre hablo de Ledesma, comienza a ser el organizador, el primer organizador del juego, del fútbol de River, que por el momento brilla por su ausencia. Más allá de que, como decís vos, arrancó mejor. Y junto con Ledesma, rojas, ¿no? La combinación en el medio. El socio. Algún susto atrás, algún problema. Una explosión defensiva. De Quilmes. Va Funes Mori. Esta fue muy clara, ¿eh? Fue el momento que River mostraba un poco más, un poco más de ganas. Protagonismo. Y por eso la desesperación de Felipe, pidiendo al equipo que pare, que pare el ritmo también. Uy, qué jugada. Este chico, Javi, Elisari, ¿eh? Ya lo habíamos destacado. Sí, la rompió, me tocó verlo en cancha frente a Lanús. Exacto. Jugador extraordinario de equipo grande, me animo a decirte. Ahora, más de enganche, ¿no es segunda punta? Es una media punta, sí. Sí, tiene un buen cambio de ritmo, rompe y es profundo, es picante. Ya estamos en la segunda parte, responde Quilmes. Sí, a River le empezó a pesar la desesperación y se terminó acá. La rompió con un balón detenido y sí será importante, ¿no? Colombiano. El balón te había hecho un quito en el primer tiempo a... Sí, 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 similar a Franco Varese. Sensacional. Es un acierto de Ramón Díaz, Álvarez Valanta, no lo tenía nadie. Sí, sí. Bueno, alguno. Entró y no salió más. A balón detenido, la apertura del marcador, River era un poco más que Quilmes. Y hasta aquí estaba bien el resultado, más allá que Quilmes le estaba haciendo un gran partido. Quilmes había levantado bastante a esta altura. Sí. Los hinchas de Independientes festejaban este gol de Río. Sí, pero la sensación generalizada es que Río estaba mejor plantado, pero que tenía que hacer un segundo gol. Que no estaba resuelto el partido. Sí, lo que me llama la atención es que coincidíamos detrás de cámara conversándolo cuando hay una dura inflexión de tu turno, ¿no? Martínez estuvo de la cancha de regalo, ¿eh? Debió ser expulsado por el árbitro Maglio. Tiene razón Ramón Díaz esta vez en la queja, ¿eh? Pero González Quilmes también. No, bueno, está bien, pero yo estoy hablando de Martínez. Ya sobre el final del partido. Después metió un par van. Fue muy bueno el gol de Quilmes, ¿eh? Sí, muy bueno, pero lo que decía bien Javier, ¿no? Como decía Fatiati hace mucho tiempo, centro atrás es medio gol, ¿eh? Sí, más y el defensor, más y el defensor, como en este caso Bottinelli, ¿no? Quien lo persigue, lo larga para la cobertura en el vértice del área menor. Los defensores tienen que marcar al revés cuando el centro es hacia atrás, no tiene solución para la defensa. Tienen que marcar a los que lleguen. Está solo, no lo marca nadie. No, no, lo estaban marcando y fíjate que lo larga. Se va hacia atrás muy inteligente Cauteruccio para desprenderse de la marca porque la pelota iba a ir ahí. Y bueno, y los jugadores... Y esta es increíble, la del final. La de Funes Mori. La de Funes Mori. Decía, los jugadores miran mucho la pelota y largan la referencia, ¿no? Aquí... Hace todo bien, menos definido. Yo creo que no hace todo bien, Branca. ¿Sabés qué? Me parece que el primer control le queda en el medio, no le queda ni adelante. Pero el Ludo del Arque... Claro, claro, no, no, no. O sea... Lo sortea, miren. Está habilitado. ¿Ves? El primer control. Es bueno no tanto el segundo y le queda... Se van con un sabor amargo, Ramón, porque se dio uno de los mejores rendimientos de River y no se llevaron el triunfo. No, jugaron muy bien los pibes. La gente tiene que aplaudir. Es un sabor amargo para nosotros, ya que queríamos lograr la victoria. Desafortunadamente al final se nos escapa. Pero pues gracias a Dios pudimos tener un gran encuentro y ahora esperemos que no perdamos la confianza, que sigamos por el mismo camino. Y en algún momento las cosas se nos van a dar junto con el resultado y todo. El empatagónico es una clara muestra de que a este Quilmes no hay que darlo por muerto. No, no, los chicos están luchando contra todo, como nos está tocando hace cuatro o cinco fechas. Pero nada, hay que seguir así. Estamos bárbaros, hay que ir partido a partido. Estamos bárbaros, decía el técnico de Quilmes, Omar de Felipe. Y sí, siguen afuera de los puestos de descenso. Hacíamos cuentas recién. Y si en la próxima fecha Independiente gana y Quilmes pierde, sigue Independiente en zona de descenso. Y Quilmes sigue afuera todavía. Yo lo había visto frente a Estudiantes. Ganó sobre la hora con un gol muy bueno de Cauterucho. Pero el equipo había mostrado una actitud de mucho coraje, de mucha personalidad, para buscar una victoria que era impostergable. No pierde el orden, aún es de entusiasmo. Está claro que es un equipo de Felipe, que es también ordenado y muy prolijo. También lo es el equipo. Hoy tuvo ratos, en el primer tiempo, fue superado por River. Pero yo discrepo, hay como una euforia con que River jugó bien. Fue un desastre, muchachos. Es un equipo que no puede tener la pelota, que se la da lo contrario, que no puede sostener el nivel de juego, ganando 1 a 0 de local, con la camiseta de la banda roja, no está ganando de local con la del Doque, con la camiseta de la banda roja, a Quilmes, de local. Y la pelota la tiene Quilmes. La pelota te la saca, si no la podés agarrar. River lo plantea para jugar de contragolpe. Está claro que tiene dos delanteros rápidos, jóvenes, como Iturbe y Funes Mori. El problema de River, y yo lo vengo diciendo todos los domingos, es que los delanteros no están a nivel. Bueno, empezó no hacen goles. Ninguno. Ha probado con dos. Empezó con 13 de Timora, después le dio la procedencia a Chino Luna, a Iturbe. Y entiendo también lo simpático que a Ramón Díaz le cae a la prensa. Pero alguna vez hablemos del entrenador, viejo. Siempre le echamos la culpa a Funes Mori. No le veo el error del entrenador. No le veo el error. Pero si vos me decís que el entrenador eligió un camino equivocado. Porque si vos no elegís el camino de tener la pelota en la cancha de River ganando un a cero, estás equivocado. Cualquier otro camino es erróneo. Pero yo digo, tiene una protección periodística el entrenador. Que es impresionante. ¿Alguna vez hablamos del técnico, chico? Yo creo que a Ramón se le está escapando la tortuga. Bueno, te agradezco profundamente que me acompañe en directo. No, no, no. Se le escapó entre las semanas. Se le escapa la tortuga como a cualquiera. No, bueno, está bien. Pero siempre hablamos de Funes Mori. No, no, no. Me hace el gol de Independiente con Prede. No, 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 no. Yo creo que está, digamos, el equipo tiene más que ver. Lo que vos decís, la protección o la simpatía de Ramón Díaz, tiene que ver con que lo que él comunica. Con lo que él comunica, no tiene mucho que ver con lo que el equipo da. Por ejemplo, él sale y dice, jugamos muy bien. Él tiene que ver con la construcción que él hace. Pero que él se da cuenta que algunas cosas no están del todo bien. Especialmente en la definición. Ahora, a ver, ¿por dónde él entra en el cambio? El otro equipo también juega. Perdóname, vos para que Funes Mori pueda hacer goles. Vos le tienen que llevar el juego. Le pasa a Boca con Silva. Boca no le lleva buen juego a Silva. No, a ver, River es un equipo muy vertiginoso. Para mi gusto, si decide, donde se equivoca conceptualmente, y ahí sí yo le entro al entrenador, donde se equivoca conceptualmente River. Creo yo, el equipo tiene que ser esa imagen y semejanza de lo que el entrenador, se supone, pretende. Es, si vos decidís jugar con un 10 de las características de Lanzini, no puede Iturbe chocarse contra, a la Zanetti terminar chocado contra algo en alguna parte. Es decir, o jugás para que jueguen para el 10 y para que el 10 se integre, o hay una falla. Eso va a dar mal. Lo que pasa es que ahí aparece el tema de que el partido te lleva a otro lugar. No, no. No siempre al de Lanzini. Y voy a tomar algo que dijiste. Pero lo decís vos, Ale. Eso lo decidís vos. Un equipo que tiene claro lo que quiere hacer, y yo creo que hoy la gran diferencia entre uno y otro, es que Quilmes sí sabe a qué juega. River también sabe a qué juega. Vos diste una clave. Perdona, perdona. Javier, Javier, ordenemos lo que dice Elio. Porque yo rescato el hecho de que hay un ninguneo general de Quilmes. No, no, está bien. Quilmes tiene valores. No, 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 tiene valores. Pongamos el foco en River. Pongamos el foco en River. Yo escribo que River juega mal y que no sabe a qué juega. Está claro a qué juega River. Ahora, si de pronto Iturde las toma malas decisiones en ataque, si Funes Mori está peleado con el arco, si Mora cuando entra choca más lo que juega y no es el Mora de antes, hay un momento, si Lanzini desaparece, hay un momento, no, eso no es un desastre. Eso es un desastre. Si vos ponés un número 10 para que tenga la pelota y no se la das nunca, eso es jugar mal. Pero no es que no se la dan, aquí no se la dan a Lanzini. A ver, si vos armás, repito, si el técnico dice, juega Lanzini, juega por afuera, arma todo alrededor del número 10. Conductor. Y no se la dan nunca. No, la primera media hora, Lanzini fue muy protagonista. Bueno, está bien, pero estamos hablando del segundo tiempo. Ah, el segundo tiempo jugó más de contragolpe, con dos delanteros rápidos. Y no está mal pensado, es saber que jugar a algo, no le salió. Tomó la pelota Quilmes otra vez. Porque River la cedió, River quiso jugar de contragolpe. No, el delantero rápido. Tiene buenos jugadores, Quilmes también. Y también hizo su... Pero además River cedió, cedió espacio por el segundo gol. No, yo creo lógico, a ver, no es porque quiero quedar bien con las dos partes. Me parece que la necesidad del resultado hace que Quilmes, que tiene buen control y prolijo, además de tener buen control, es un equipo prolijo, con los elementos que tiene demasiado bien, más allá de Elisari, que realmente lo destaco individualmente, y el caso de Cauterucho, es un equipo que, por las individualidades, forma a nivel colectivo algo muy interesante. Quiero decir que, faltando 16, 17 minutos, lo estábamos viendo, Quilmes o cualquier otro equipo, en la distancia mínima, iba a tener alguna alternativa. Y además, hay una cuestión psicológica de que vos vas ganando 1 a 0 en tu casa, con esa sensación de querer terminar el partido antes de los 40, no antes de los 45. Entonces, River inevitablemente repliega sus líneas, porque hasta no me parece una mala palabra, replegar sus líneas, me parece, chavo, en esto vas a coincidir de replegar sus líneas cuando vas ganando 1 a 0 en la cancha del Docky y contragolpear. No, no, es arriesgar, yo creo que es querer contragolpear. Ahora, el tema es, ahora sí, vamos a hablar, ahí está, en nombres propios. A ver, Rodolfo, a ver si dieron lo que me decías. Entonces, quiere decir que River confía en que Quilmes no lo va a lastimar. No, no, confía en achicar espacios y en contragolpear. Ahora, si vos, claro, y no está mal, digo, no le salió, pero está bien que no le salió. No, discrepo con la idea, a mí me parece que debió hacer otra cosa. No estuvo cerca. Pero es una idea, chavo, es una idea. Ahí está, pero no estuvo ni cerca de llegar a esa contra que puede llegar, como que no. Ahora, si vos cada vez que la lanzás, tenés dos jugadores en ese 4-4-2 y Turbe Funes Mori, Funes Mori tiene serios problemas... De definición. No, 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 de cómo perfilarse para aguantar la pelota de espalda. Motrices. No, no, pero no se sabe perfilar para aguantar. No define y tiene problemas motrices, lo acabamos de... El Turbe es un jugador lanzado en carrera. Funes Mori es un jugador que no hizo inferiores y se nota. Es un jugador que no ha hecho inferiores en el fútbol argentino, que hizo sus inferiores o sus primeros palotes en Estados Unidos y se nota. En un reality. Uno lo ve con otros delanteros de otros equipos y no pone el cuerpo bien, le cuesta bajar la pelota, tiene mucha potencia, tiene velocidad, pero no se estaca. Pero cómo estuvo alimentado, cómo estuvo alimentado, es lo que preguntaba Diego. No, no, ahí está. Quedó en varias situaciones mano a mano con un defensor. Es un delantero de River. Quitemos el espíritu, saquemos el espíritu de la gorda matosa de acá. Borrámoslo, el espíritu de la gorda matosa. Entonces empecemos a hablar en serio. Yo lo que noto en tu discurso es que tenés cierta debilidad por Lanzini. Que salvo un partido, juego casi todos sin trascendencia. No creo que haya jugado muy bien Lanzini. Tenés una tigria como muchos, por Funes Mori. Yo creo que se equivoca, Funes Mori, a los nueve, saquemos Funes Mori. Ya puse el ejemplo de Silva. Hay que darle la pelota. Si le da la pelota, los tipos no tienen situación. Tuvo una Funes Mori que se le fue larga. Pero tuvo muchas jugadas mano a mano para encarar al último defensor. Nacho, Nacho. Y no pudo progresar. A ver. A mí me parece que si hablamos en términos absolutistas, y estamos perdidos. River es un desastre. River se quedó fuera de la Copa Argentina. River Play viene de la B Nacional, muchachos. River Play, después de 107 años de historia. Diego, ¿ya está? Ya está. ¿Cuánto tiempo necesitaba? ¿De dónde ya está? Muchachos, volvió de la B Nacional, River. No puede ser que empató con Chile porque viene de la B Nacional. Y está teniendo un torneo en donde está robando la mayor cantidad de puntos, muchachos. ¿Qué estamos pidiendo? Que River debe ser el de Francesco, Liberti, Crespo, Ortega, Sala. Muchachos, está jugando con dos pibes de 20 años que tal vez, bueno, si saben la balsa es casoncillo, muchachos, vamos. El 2 de River, González Pires, y el 6. Es balanta, es balanta. ¿Me entienden, muchachos? O sea, creo que esté mal. No tienen 18 años, chicos, están formándose, salvo hoy, Neubels y Lanús. Ahí está, hace una pausa ahí. Eso es, hace una pausa ahí. Estoy de acuerdo con lo que marcás. Lo demás, Lanús y Lanús, Lanús y Neubels, vos te ponés a ver. Eh, chicos, River está a 4 puntos de Neubels, tampoco está tan lejos. River en una semana se puede quedar sin nada porque se queda 5 para Argentina. Ya se quedó 5 para Argentina. Estaba por acercarse al puntero y si pierde con Boca queda sin campeonato también. Bueno, estamos adelantando ya. Esperemos. No digo, en una semana puede ser trágica para River. Digamos, entre parados, que cualquier equipo suplente de River debería ganarle a estudiantes de Buenos Aires. Por el tema del descenso y todo lo demás. Además, cuando llegó el Tata Martino a trabajar a Neubels, Neubels estaba en el descenso. Sí, estaba por perder la categoría. O sea, a mí me parece que plantear en términos de, venimos de los bajos fondos o venimos del quinto subsuelo, no tiene mucho sentido en un equipo como River. Porque yo se lo puedo entender, puedo entender esa argumentación a San Martín de San Juan. Le puedo entender a los equipos más humildes, a los que tienen un presupuesto muy acotado. Por eso hablo del presupuesto. Pero no a River. No, pero en serio, no lo digo en ironía. Yo coincido con lo que dice Nacho. Ahora, si vos me pones, Nacho, como ejemplo, Neubels y Lanús, yo pregunto del otro lado, ¿cuál presupuesto tiene River, Neubels, Lanús? Y te pregunto, cuando conformás el plantel. Chico, bordeando el despelote te digo, hay jugadores que con la de Neubels la rompen y con la de River... ¿Bangioni querés decir? No, digo no. No, porque jugadores que juegan. Caso a mano alzada, Salcedo. A mano alzada, eh, Salcedo. Salcedo, Neubels, pateada de la casa, la ponía en un ángulo. Vino a River y necesitaban poner el arcoíris para acá. Bueno, espera, volvemos, pero nos tenemos que meter en Independiente porque Independiente ganó y tenemos muchos detalles con todas las imágenes. Así es, Independiente. En su casa jugaba con Argentino Juniors, otro rival directo en la lucha por no descender. Néstor Fernández, el papá de Adrián Fernández. Hijo, acordate de esta nota, eh. Hoy vas a hacer un gol, Independiente va a salir ganando. Tenemos que respetar la historia que nos legaron nuestros antepasados, en el caso mío, mi abuelo, y mostrarle a nuestros hijos que vamos a salir del peor momento de la historia. Lo damos vuelta, carajo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Cómo se le juega a Independiente? Y hay que jugarle, como sabemos nosotros, con los jugadores que tenemos. Manejar la pelota. Puse muchos jugadores en campo con buen manejo. No tenemos casi volantes de marca. Bueno, que sea lo que Dios quiera. Vos tenés que jugar con los jugadores de las características que vos tenés, y si vos que de un lado no podés encontrar una cosa, vos no lo buscás por otro lado. Ricardo Caruso Lombardi, su equipo venía de perder con Tigre por 1 a 0. Debutaba Miguel Ángel Brindisi en el Estadio Libertadores de América, porque había hecho su debut perdiendo con Atlético Rafaela. Y aquí las primeras acciones. En realidad lo que acabamos de ver es la única situación de gol que hubo en el primer tiempo. No hubo otra, ni para Independiente ni para Argentinos, en un primer tiempo olvidable. Hablale, dale, le dice Miguel Ángel Brindisi a Vargas. Fernández, que iba a ser protagonista. Y Brindisi hizo un cambio posicional en el primer tiempo, que fue... Cambió. Había puesto a Galeano de lateral y a Morel de central, y después los invirtió. Reaccionó rápido, Brindisi. Esto vale la pena marcarlo. No tuvo mucho más aquí. Ahí está. Una jugada, un... Es Farías. Sí, Farías que fue... Yo creo que no juega más. Luis Ojea que contiene. Fue quitado en el entretiempo. Igual, igual. Más, más, más. Más y más. Sí, la gente le canta, sobre todo. Fue muy insultado Farías. Después entraba Caicedo. No volvió al segundo tiempo Farías. Caicedo, que fue un cambio positivo. Es otra característica. Caicedo no es un 9 tradicional. Farías espera el armado de juego para resolver. Acá hay un golpe de Tula, que para mí era para Roja. No era penal porque la pelota estaba fuera del campo. Sí, se ve claramente. Pero era... La sección disciplinaria sí cabía. Pero no la hubo. No la hubo, no, no, no. Mauro Villiano era el árbitro del partido. Sí. Sí, para mí debió ser expulsado Tula. Ahí pidiéndole a Ojeda que no se la tira Villalba contra Galeano por arriba. El segundo tiempo jugó mejor independiente desde el ingreso de Caicedo. Caicedo tiene más movilidad, no es un 9 de área, pero por lo menos movió un poco. Cabina el gol, una jugada curiosa, se rebala a Rolfi y sale mal a Argentinos. Corta a Godoy, que para mí fue el mejor jugador de Independiente. Buscó a Tula y Tula al medio con Argentinos volviendo. Es decir, como la pelota la recuperó en la salida de Argentinos, Argentinos estaba absolutamente mal parado. Entonces, la pelota de Godoy es buena. Mirá, se cayó Rolfi. Estas cosas le pasan increíbles. Sí, sí. Insólito. Se quedó insultando al espanderín del córner. Sí, hay una bandera del pato pastorilla y en el ángulo que es Javier Apo. Sí. El Javi que dice, vayan, son hombres, jueguen y ganen. El grito de Miguel Brindisi. Hacia la hinchada, ¿no? Alentando a la hinchada, que acá estábamos. Nos pedían que pongamos... El talcote galeano. Es un abrazo en algún momento histórico específico del pato pastorilla esa. ¿Te acordás, Chavo? Y debe ser el 84, señor. Hay una imagen del pato, una foto de la revista El Gráfico. Pero 10 minutos después del tanto Independiente... Caruso puso a Reynaldo Lennis, un colombiano que va a hacer este gol. ¡Qué buen gol! Un tremendo golazo. Inesperado, además. Argentinos, yo debo decir, lo vi muy mal, Argentinos. Y otra vez... Fue el único tiro al arco en todo el partido, ché. Ay, la decepción de Brindis. Sí, no, porque además no había llegado Argentinos Independiente. No sé si decir que tiene todo controlado, porque nunca se sabe lo de Independiente. Pero la realidad es que sí. Tú la habías subido por una corajeada y a la vuelta nadie lo cubrió. Por ahí entró el volante de Argentinos que había ingresado hace un ratito. Es este tipo. Juega muy bien, ¿eh? Y convirtió el gol. Faltaba mucho. Tranquilos, decía Miguel. Iban 17 recién de segundo tiempo. Mirá lo que es el gol. Qué golado. Qué buen gol. No se mueve la pelota, ¿viste? No, no, no. Pero acelera los últimos dos metros. A los 32 minutos, chicos. Fredes había entrado por Miranda y acá García es un grosero penal. Pero qué penal bruto. Sí, sí. Yo digo, a mí Fredes me encanta. Porque además la pide, juega cuando nadie quiere jugar. Fue un buen cambio de Miguel poner a Fredes. Lo puso por Miranda. ¿Sabés qué pensó el defensor de Argentinos? Que pateaba. Cuando le hace la mague se lo lleva. Pensó que pateaba. Sí, lo intentó bloquear el remate. ¿Entendés? Ahí está. Montenegro. Montenegro que no se hizo cargo del equipo hasta acá. Convierte gol de penal. Independiente pasa a ganar 2 a 1. No me gustó a Montenegro. No me gusta que no se haga cargo del equipo. No me gusta que se vaya a jugar de punta y no lleve la pelota a él. No entendí yo por qué jugó Miranda y no Fredes. Esto es una pregunta para Miguel Brindisi. Bueno, al cambio lo realizó al fin y al cabo, ¿no? Son buenos cambios. Quiero decir que lo pensaba incluso cuando el partido estaba 1 a 1. Esos son los cambios que tenía que hacer. Aquí Caicedo se lleva una pelota imposible. Tres minutos más tarde el tanto de penal. Y de suelo de Fernández. Que había empezado, insisto, de carrilero. Y en el segundo tiempo jugó más de punta para acompañarlo a Caicedo. La gente es lo que sea. La angustia de la gente es una cosa que yo... Adrián Fernández. Y el padre lo había dicho. El padre de Fernández. Va a salir, me parece, todos los domingos sin fútbol permitido. El padre de Adrián Fernández. Lloraban los hinchas. Esta imagen es tremenda. Dije a Adrián que le iba a invocar hoy. Te mando un abrazo y sabés que te queremos mucho. Muy bien por el papá de Adrián Fernández. Buena premonición. Sanguínea. 3 a 1. El rojo le ganaba Argentino Junior. Seguían los intentos. Ahí está. Se le dio una pelota imposible. El zurdazo de Fernández. Delantero interesante. Mirá este codazo. Mirá este codazo. ¿Qué codazo? Barraza. Sí, Julio Barraza a Caicedo. Enfrente del árbitro. Es una cosa insólita. Y el árbitro estaba... No es penal porque la pelota no está en juego. Claro, exactamente. Pero hay que hacerlo en frente del árbitro. Mirá esta. El palo. Otra Fernández. Le pegó a Pinino más, sapo. Sí. ¿No? Sí. Esta vez la bandera del pato ahí la tenemos. ¿Viste? Cuando se refiere al pasado, Diego, siempre se refiere a mí. Sí. Porque acá somos los más veteranos, apu. Ya sobre el final, el rojo independiente seguía siendo más que argentino. Gran habilitación de Fernando Godoy para Adrián Fernández, que define. Y Luis Ojeda ataca. El rebote le queda a Caicedo. Ahí lo vemos a Caicedo, que amaga al arquero. Y cuando iba a definir, placente. Terminaba salvando al bicho. ¿Cuánto desahogo, Miguel? ¿Cuánto? Sí, la verdad. Sí, sí, sí. Fijate que no solo en nosotros, sino en la gente. Hoy se revirtió desde el juego, primero la actitud y después el equipo no se resintió cuando nos empataron, que eso era lo que teníamos que revertir. ¿Esto es lo que querías, el carácter del equipo? Sí, el carácter había que cambiarlo. El otro día habíamos quedado en deuda. Hoy nos vamos orgullosos. Sabés que tu viejo en la previa dijo, hoy mi hijo hace un gol, independiente va a ganar el partido. Un bisonario el viejo, ¿no? Bueno, sí, creo que mi viejo es un crack, vino de Paraguay a verme, al igual que toda mi familia. Así que este gol y este triunfo ha dedicado para ellos. ¿Desabotado el resultado por cómo se vio? Sí, sí. Lo encontraron, lo encontraron. La jugada del penal, qué sé yo. Uno queda en duda de la jugada del penal, pero ahí es donde cambió el partido. Una lástima por un partido que estaba totalmente controlado. Todavía tienen margen, están a 10 puntos. Sí, sí, pero se nos escapa un partido increíble, la verdad que increíble el partido que se nos escapa. Bueno, Ricardo Caruso Lombardi se habrá sacado todas las dudas. Sí. Era penal. Tiene un trabajo. Lo mires por donde lo mires. Juega muy mal, argentino está muy flojo. Lo que les dije metiéndome en el informe era que me parece que el jugador de argentinos lo que hace es ir a tapar el remate y Fredes engancha y ahí se lo lleva. Se lo lleva por ahí. Fredes es muy guapo. Ir a hacer esa jugada en el área. La cancha era el infierno. Era una debilidad, Frede, chavo. Es tu debilidad. A mí me parece que es un jugador muy guapo. Es un jugador muy guapo y muy maltratado injustamente por la gente, que suele maltratar a este tipo de jugadores y después hace ídolos a tipos que no lo merecen. Sobre todo el hincha actual que es el que conoce menos de juego que el de antes. Tendrían que ir a cenar vos y Fredes y vos y la encina. Los cuatro. Vamos a los cuatro. Vea, qué interesante lo que marca el chavo. El primero que tiene el hermano es que Fredes se saca la cabeza. Tiene que meterse la cabeza. Tiene que dejar de hacer el gol de Maradona los ingleses todos los domingos. Y no se puede. A ver, chavo, ¿cómo es eso? No se hace con relación a Brindisi, ¿no? Miguel rápidamente tomó decisiones. Es decir, el tipo llega y opta por los viejos. Cambió enseguida. Y a la semana decide jugar de otra manera. Hace tres días que estaba. Esta semana pudo trabajar. Lo que yo creo es que hoy, como vos decías en el tape, durante el tape, terminó de tomar la decisión con relación a Farías porque, digamos, si hay alguien que ha tenido en Independiente una sucesión de oportunidades, ese ha sido el Tecla. El Tecla ha sido el tipo que más oportunidades ha tenido en este último tiempo. No solo en Independiente, si incluimos absolutamente a todos, más la rotación de Charles Lackey. El Tecla ha tenido todas las definiciones, todas las posibilidades. De modo que, yo no sé si estará definido, pero lo que creo que hoy se... Esa imagen tremenda, ¿no está separada la imagen de la gente llorando? Porque, a ver... Es impresionante. Hay, el otro... ¿Cuándo fue? Hace tres o cuatro semanas dijimos aquí, a la noche, si uno jusea por la cara del tolo gallego, ¿se acuerdan la imagen tremenda del tolo gallego? El equipo está perdido. Esto se terminó. Yo no sé, porque ya no depende solo de Independiente, cuánto significado tuvo que efectivamente los tipos comprobaran hoy que la pelota entra. Los tipos comprobaron hoy, los chicos de Independiente, los muchachos de Independiente, la gente de Independiente, que la pelota entró. Entra la pelota. Entra la pelota. Entra. El equipo fue el del tolo gallego. Digamos, más o menos, es lo que armaba Gallego. No, no, no. Pero no importa. Pero los hombres... Contra el alfabeto apostó por otra cosa. Gallego nunca puso dos nueves. Salvo en algún tramo de un partido. Igual... Que dos rivales tiene ahora Independiente. Y además hizo doble turno dos veces en la semana. Ahora juega contigo. Lo estuvo metidos adentro un montón de horas, viste. ¿Cómo te gusta ese doble turno? Chavo, ¿cómo es eso? De que Linch antes... Dos horas por día. De que Linch antes había más que ahora. Ganás una fortuna, tenés la vaca atada. Acá hay tipos que ganaron más que Bochini y Ericko. Hicieron infinitamente menos. Chavo, cortito. Yo tengo que hacer una lista un día de los tres años, Independiente de que por qué está como está, hay que dar nombre que vos te caes de... No. Bueno, pero la guita es otra, Chavo. Perdóname. No seas injusto, Chavo. Arrancamos y va a Bele, de Federico y a Bochini. La guita es sopa. De Federico ganó más plata que Bochini. Eh, Rodolfo. No, porque tiró algo al pasar en la discusión y viendo las imágenes de la gente gritando el gol. Sí. ¿Cómo es esto de...? Porque realmente es muy interesante, relacionado con lo de Independiente y el sufrimiento del hincha. El hincha antes sabía más del juego que ahora. A mí me parece que sí. No, no, pero es interesante. Yo me enteré por mi viejo que Lustó bajaba, hacía la banda y se ponía al lado del cinco para recuperar la pelota. Lustó, Félix, Lustó. Sí. Yo no sé si alguien o algún hincha de hoy puede explicar un movimiento como ese. Es extraño. Es extraño, Chavo. No pensemos que todo el tiempo pasado fue mejor. No, no estoy diciendo que sea mejor el fútbol de antes. Digo, a veces el hincha antes sabía más del juego. No, los hinchas son mejores. Ahora los hinchas aplican todo a partir de ese error de los árbitros. No, pero antes también. No, están desesperados. Antes también decían que los árbitros de Gallo era una grosería. Antes también se decía. Pero Chavo, era una definición de un campeonato. Todo esto es un descenso. Lo hemos visto con los hinchas de San Lorenzo, con el presidente inclusive. Si crees yo quedo bien con los hinchas, no tengo problema. No, pero el tema... Con Abdo retirándose casi con un ataque cardíaco, con los hinchas de River llorando. Digámoslo, un equipo grande en una situación peleando el descenso, una situación antinatural para un equipo grande, es una situación muy angustiante para sus hinchas. Muy angustiante. Nos completamos. ¿Qué, Nacho? Dejame que te diga una cosita nada más. Es tigre de visitante, independiente. Tiene a tigre de visitante y a anus de visitante. Tiene dos partidos de visitante. Y bueno. Sí, Nacho. El tema también de cuándo un hincha sabe, que el hincha sabía más antes que ahora. Del juego, digo. Del juego, claro. Pero digo, a mí lo que me parece es, en el caso de que tu papá te transmitió ese conocimiento, Lustó, ¿cuántos partidos jugó en River? Mil. Hoy, que está con el tema de que vas partido a partido, y cada partido es diferente, vos tenés que saber que hay siete u ocho jugadores de los que debés conocer su funcionamiento. Y a veces, hay pibes que te juegan diez partidos, y que después dejaron de estar, y que después te pone otro, o se lesiona, o cinco amarillas, y dentro. O sea, me parece que hoy es más complicado saber mucho del juego. Pero los medios para informarse son mucho mejores. ¿Los? Los medios para informarse, tenés. Sí. Ah, ok. Sin duda. No veías ningún partido. No veías ningún partido. No sabía nada. No se puede generalizar. No se puede generalizar. ¿Branca quiere decir algo hace una hora? No, no, no. Es lo que estamos hablando. Me parece que hoy es mucho más difícil saber del juego, porque hay infinitas variantes. Es mucho más difícil saber del juego. Digo, el desahogo de la gente, volviendo a lo delio, tiene que ver con el pasado, con los dos meses sin triunfos, con esto, ¿no? El tiempo que llevaba acumulado independiente. El desahogo no significa que por haber festejado de esta manera se esté salvado el descenso. Siete victorias en un año. Siete victorias en un año. En un año. Y tres en los últimos veinte, veintiún partidos. Y digo esto porque no lo pude decir antes, por la ausencia. Qué tarde se acordó Cantero de lo de Gallego, ¿no? Digo, qué lástima lo de la gente que ahora festeja, cuando me parece que ya... Es una bomba, tío. Viste cómo. Hace cinco fechas me insultaron, ¿eh? Con Gallego hasta el final, con Gallego hasta el final. Ahora faltan ocho partidos y a Quilme le faltan once puntos por ganar. Quilme descuenta, no suma para adelante, que descuenta. De doce ahora hay que anonce. Y así está al final. Se fue de luna de miel y acumuló en la playa. Bueno, leía. Todo lo que quería decir. Pero no tenés que leer los diarios de luna de miel. Déjate de bromar. Yo soy mujer y me estoy divorciando. Brancatea. Permitid a ver si decían algo de Gallego. Dios mío. Vamos a Boca. Tipo feria americana. Vamos a presentarlo de Boca. Vamos. Feria americana. Viste, si no podés ganar en el torneo final, jugá con Boca y jugás más de a tres. Unión, San Martín de San Juan y Estudiantes. Esos tres equipos tuvieron su primera victoria con el Boca de Carlos Bianchi. Vamos a ver lo que pasó ahora. Muchos saludos. Un saludo cruzado. Compañuchis ese, ¿verdad? Somoza. Compañuchis, Somoza. Y Compañuchis ahora trabaja con Pellegrino. Con Pellegrino. Y antes era el saludo de Pellegrino con Carlos Bianchi. Somoza jugó con Pellegrino. Creo. Sí. Y el saludo al recibimiento de Orión por parte de la parcialidad pincha, Alejandro. Mirá que pelota saca el arquero. Mirá. La primera para Boca, ahí está Costa. Y Rulli, que para mí fue figura del arquero de Estudiantes, evita el primer gol del partido. Hay que decir, Alejandro, que el primer tiempo Boca lo jugó mejor que Estudiantes y mereció mejor suerte, que es ahora lo que puede tener Boca, ¿no? De alguna forma, yo digo, de algún lazo se tiene que agarrar. Y del primero tiene que ser de tener fortuna. Que salgan, dice Pellegrino, ¿ves? Está rengueando Bianchi. Otro más, no. Si encima se lesiona el técnico. Ya está. Ahora viene la jugada, esta es la jugada muy buena de Lautaro. Ahora viene el centro de Sánchez Minho y fíjense dónde cabecea Silva y cómo la tapa el arquero. La atajada de Rulli es monumental. Monumental. Y después, espero que no suene arrogante decirte de mi parte, pero qué jugadores que son Sánchez Minho y Paredes, ¿eh? Sí. Si Boca pudiera... Sánchez Minho no jugó bien ayer. Pero tiene, pero está, tiene, yo lo veo. Mirá que hay en cabeza. Yo lo veo Sánchez Minho y veo... Está aburrido Verón, mirá. Ese arquero, ojo, atajó muy bien ayer Geronimo Rulli. Yo veo a Sánchez Minho y veo... Un jugador de Boca hecho y derecho. De esos tipos que vos decís, hace 20 años que estás en la primera de Boca. Ahí le está dando indicaciones a Anahuel Zárate, creo. Me gusta Zárate, pero acá le decía que se había olvidado. No miras, ¿no? Bueno, andás a ver si se puede ver, Alejandro Arrada del piso. Andás a ver qué gestos ves. Alguien debe retransmitir, ¿no? Supongo que quien está más al lado de la línea de la raya retransmite a los demás. Mirá Silva. Estamos en el segundo tiempo, ¿eh? Mirá que remate. Otra vez Rulli. Que no tiene nada que ver con Juan Carlos, ¿eh? No. Acá viene el gol de Estudiantes. Mirá que pelota de Jara. Mirá. Una pisadita de Jara, ¿eh? Mirá. Sí. El primer ataque de Estudiantes, ¿eh? El primer ataque de Estudiantes, ¿eh? Y ahí viene el gol de uno de los muy buenos jugadores del partido, Maxi Núñez. Ganaba Estudiantes 1 a 0. Jugaba mucho mejor Boca en ese momento. Claro. Sí. Mucho mejor. Y acá te entra una ley de Murphy. Todo lo que te pueda salir mal, si hay posibilidad de que te salga mal, te va a salir mal. Bianchi, por eso la cara de Bianchi, de decepción, porque Boca... Hubo un muy buen partido de Lautaro Acosta en Boca. Ahí está el grito del Banco de Estudiantes. El gol de Maximiliano Núñez. Ahí está otra vez. Zapata, el rebote en el arquero, entra Núñez y define. Zapata es tremendo, ¿eh? Tremendo. Fue la única que tuvo. Y vino el gol. Había escuchado yo en radio que esta era la segunda vez que Bianchi hacía tres cambios juntos. Sí. Sí. Acá ya estaba pensando en Corinto. Sí, sí, por supuesto que sí. Acá para mí hay un claro penal desde Sábato a Lautaro Acosta que el árbitro desconoce. Con la mano izquierda lo saca. Arriba, arriba, lo saca. Para mí no es penal, ¿eh? Fue penal, ¿lo tocaste? Le adiviné la intención y le cruzo el cuerpo. Él viene en toda la velocidad y por ahí lo exagera. El antebrazo, el antebrazo. No, no es penal. No, para mí no es. ¿Cómo? Sí, es penal. Es penal. Eso no es. Abre las manos, para mí no. Mira, Acosta. Es un penal. Es un penal. Mirá que buena contra del pincha. Zapata y otra vez Orión manda la pelota al córner. La reflexión de Sábato marca lo que sucedió. Lo adiviné y le crucé el cuerpo antes de que le tire. Buen remate de paredes. Mirá, mirá esta jugada. Qué bien Rulli el arquero. Claro, sí. Pero se le escapa. Pelota difícil, cancha rápida. Qué raro que estudiantes escondan la pelota, ¿no? Lo hacen todos, ¿eh? Está marcando al cuarto árbitro. Es el mejor estadio de la Argentina en la Plata. Quiero decirlo rápidamente. Es un estadio alemán. ¿Quién es ese muchacho? Castro. Castro. Es ayudante del ganche. Yo propondría... Mucho gusto, Castro. ...un premio en efectivo, en metálico, al mejor equipo de Alcanzapelota. Se te acabó el... Es que el problema es el reglamento, Nacho. No podés arreglar todo con la Tahuana. No podés arreglar todo con la Tahuana. No podés. Pongámoslo. Tiene que haber un reglamento. Hay un reglamento que no permite un premio al Alcanzapelota. No, no. Digo que hay un reglamento donde los chicos que alcanzan la pelota son los jugadores inferiores del conjunto local. Y bueno, entonces que haya un premio para el mejor equipo de Alcanzapelota. Mirá a Magallán. No, acá se mandó un macanomba. Me iba a bailar un nerd. O sea que jugó bien Magallán. ¿Eh? Fue un buen partido de Magallán. No así de Chiqui Pérez. Vienen las notas. Perdió Boca. ¿Duele perder de esta manera cuando Boca jugó muy bien primer tiempo? ¿Duele perder de esta manera cuando se jugó bien? La verdad que es una derrota difícil. Pero bueno, no importa. Tratamos de tener la pelota, manejar el partido, pero no pudimos convertir. ¿Con River es el partido ideal para levantar? ¿Por la gente, por ustedes? ¿Pensando también en la Copa? Sí, obvio, obvio. Que el Clásico es lo más grande para el Inche. Así que hay que ganarlo para poder levantar. Creo que lo peor que hay es acostumbrarse a perder. Así que hay que levantar cabeza cuanto sea. Yo creo que es un buen partido. Yo tengo que pensar en positivo. Yo creo que el equipo hizo una muy buena actuación hoy. Fue superior al adversario. En la cancha del adversario creo que eso hay que destacarlo. ¿Los 10 partidos sin poder ganar es solo una estadística o le genera algo más? Como no me acuerdo de la cantidad de partidos que habíamos ganado en la primera época, tampoco le presto mucha atención a estos partidos que sean un... Si es un récord, es un récord. Pero a lo que voy yo, lo más importante es que acá hay futuro. Los chicos que jugaron, en el equipo también. Y tenemos que rescatar que hemos hecho un muy buen partido contra un adversario difícil. Porque estuviste en la cancha, Ale, y lo escuchábamos a Bianchi. No es la primera vez que dice, la verdad hicimos un buen partido, pero Boca pierde. Y ahora vos entendés que tal vez el resultado no es lo que marca lo que sucedió en el campo de juego. Lo venía hablando con Diego Fuchs. Me pareció que no, que no refleja el resultado, la victoria de Estudiantes, porque no había hecho los méritos. Lo que pasa es que Boca pierde pie con esos viejos defectos defensivos. Esa pelota que pierde Magallán es una pelota que es del último Boca. Del Boca que está dudando. Pero en general la actitud del equipo fue otra. Jugó muy bien. El segundo tiempo de Boca fue mejor todavía. Herbe jugó un gran segundo tiempo. Somoza estuvo bastante mejor que últimamente. A mí me encantó Lautaro Acosta. A mí me gustó Zárate. Zárate jugó muy bien. Marín tiene que agarrar un poquito la pelota. Es decir, jugar más con el espacio. Tocar y ir a buscar el lugar de llevarla a él. Zárate me parece que es mejor yendo. Todavía tiene que ajustar algo de las marcas. Muy buen manejo y muy buen sentido de la oportunidad. Tiene como la banda izquierda asegurada Boca, ¿no? Porque entre Zárate y Sánchez Minio, ese sector de juego al menos lazo. Ahora, Chavo, vos dijiste hace un rato que River era un desastre. Me parece que jugó muy mal. Si River es un desastre. Ataquí. Ataquí. Digamos, parámetros así. Digamos, ¿cómo definimos el andar de esta suerte de cuasi fiasco total? Bueno, entonces, con lo que estás diciendo, es muy importante lo que voy a decir. Y le contestás. Cambiale el sobrenombre. Ya no es Lucky. O sea, me estás diciendo que no hay suerte. Para mí, Charlie es Lucky. Charlie es Lucky. Charlie va a ser siempre Charlie es Lucky. Déjame contestarte. Vos me estás tirando por la cabeza un concepto general. Y lo que yo di fue un concepto en particular. Estoy diciendo, Boca en esta fecha con tres estudiantes jugó muy bien. O jugó bien en segundo tiempo. A mí River me pareció que jugó muy mal en esta fecha. ¿Sabes cuánto venían? ¿Sabes cómo venían estudiantes? Pero no importa cómo venían. Te estoy diciendo cómo jugaron uno y otro. Está bien. Digamos, yo no me punto. Dale, dale, dale. Después en el campeonato de los puntos dicen cómo le va Boca y cómo le va River. Dale ese contexto. Estoy hablando de cómo jugaron en esta fecha. Sí. Encuentra probablemente la peor versión del Pincha. Y mirá que el Pincha es un equipo que puede ser... La culpa no es de Boca de eso. Encuentra a la peor versión del Pincha. El entrenador había un recambio. No, 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 ya lo sé. Pero es la... Muchachos, chicas, nena. Esta versión del Pincha... Hubo muy mal. No tiene nada que ver... Hubo mal, sí, claro. No tiene nada... Si hiciéramos un flashback... Si hiciéramos un flashback... Pero aquel Pincha del 2008 que jugó el flashback... Bueno, pero tenés un error. Tenés un error. Tenés otro error. El análisis. Porque, por ejemplo, si analizamos a Independiente antes, empecemos diciendo, entonces para tirar abajo cualquier análisis, que Argentinos Núñones es el peor equipo del campeonato. Bueno... Entonces ya el triunfo de Independiente no vale. No, no, no. Como no vale esta actuación de Boca, que además perdió injustamente con estudiantes. Yo coincido con vos. Estudiantes están en una transición. Están en el post Verón. A todos les post de una gran figura les cuesta mucho. Pero bueno, Boca no es responsable de eso. Boca tiene bastante... Ahora, déjame pedirle algo a los muchachos de producción. ¿Se puede congelar la imagen cuando hay un muchacho que yo no sé quién es? Castro, Castro. Un muchacho que no sé... No sé quién es ese muchacho que dice que los partidos se ganan con... Es decir, le falta el respeto a... Estudiantes fue campeón del mundo de visitantes. ¿Quién es ese muchacho? Le está hablando al cuarto árbitro igual porque desaparecieron las pelotas. ¿Quién es ese muchacho? Castro. ¿Quién? ¿Quién? Dirigió José Castro. Dirigió en la B Nacional a Ferrocarril Oeste. ¿Ah, sí? Trabajaba para Mascardi en los inicios de Mascardi como... ¿Como vendedor de futbolistas? En su momento... No, no, no. Él no trabajaba como vendedor de futbolistas. Él trabajaba como asesor de Mascardi en la parte técnico-táctica y estratégica de los jugadores. Les hacía un seguimiento en unos tipos que más sabía de los jugadores que jugaban en el fútbol argentino y en Europa para que Mascardi vaya e invierta. Y en algún momento dirigió a Ferrocarril Oeste en la B Nacional. Pero es que no le falta el respeto a estudiantes. Independientemente del ninguneo de Helio y esta cizania de esto de... Es un tipo muy capacitado. Hace poco estuve charlando con él y con Carlos y es un tipo muy... Es que está rodeado... Bianchi no se rodea de gente que no sabe de futbol, ¿eh? Digo, hay que confiar en Bianchi. Castro era... Yo me acuerdo que para hacer una nota con Palermo tenés que hablar con Castro antes. Fue prensa de Palermo. Claro. En la época de Palermo Mascardi. Yo te digo la verdad. Yo no le quiero faltar el respeto porque no sé, no lo conozco. No, pero yo no estoy faltando el respeto. Yo me pregunto... ¿Por qué estamos acá ahora poniendo el currículum de Castro? ¿Por qué tiene que ver? ¿Por qué le faltó el respeto? No, no, claro. ¿En manos de quién está Boca en este momento? Yo lo que me pregunto es decir... De Carlos Bianchi. Perfecto, perfecto. ¿Es otro muchacho? Es un colaborador como Tazo, como Carlos Compañucci, que trabaja en la pelota parada. Sí, claro. No, suerte que igual hablamos de fútbol y no hablamos de dirigentes. Bueno, profesor de Boca. El tema... Acá lo que te queda en claro es que me parece que nos retrotraemos a... Nos retrotraemos a lo que hablamos anteriormente. Es, salvo Lanús y ni hubo el sobrello de Rosario, sumamos dos ejemplos más. Arsenal, que me parece a mí, dentro de lo que vos podés saber... ¿Y por qué crees, Nacho, que pasa eso? Porque veo que lo marcás siempre. ¿Por qué crees que sucede eso? Muchachos, porque si un técnico no suma X cantidad de puntos en 8 partidos, lo echan. Porque los jugadores mandan bien dos centros y hacen bien dos laterales y lo venden. No es todo. Porque, entonces, ¿qué tenés? Perdóname, Alejandro. Tenés 20 equipos por L por 2. Tenés 40 variantes por cada 6 meses en los equipos. Entonces, no podemos estar hablando de una formación o de un funcionamiento cuando lo cortás a 6 meses. Entonces, de eso, ¿sabés qué? Es un experimento o caldo de cultivo. El equipo que logra bancar una estructura a la larga, que a la larga en esta época son dos años. Vélez es un claro ejemplo. Dos años. No hay varios. Tenés resultados. Si vos cada 6 meses sacás a 6 tipos y ponés a otros 6 tipos, y realmente se hace muy difícil. Se hace muy difícil. Entonces, ¿qué pasa? Lanús, no sé si la palabra es soportar. Aguantó, invirtió tiempo, energía psíquica, mental, para que esté. Cuidemos al técnico. Siempre bancado por ellos. En Veres cuidan al técnico. En Newell's Oviedo Rosario encontraban a alguien que no solamente comulga el ADN de Newell's, si no lo es, sino que además sabe transmitirlo, y sus jugadores se matan por su técnico. Es relativo. Antes de Martino había asumido Caña, que no tenía nada que ver con el ADN de Bielsa y Martino. ¿Y cómo le fue a Caña con Newell's Oviedo Rosario? La lógica de la institución no va tan de la mano con el proyecto. Un momento. Con Martino viñeron. Escocos. Geinze. Masi Rodríguez. Pero una fortuna. Una fortuna. Una fortuna. Pudo. Vamos a ver ahora un partidazo que también el fútbol argentino tiene, porque siempre se dice... No, no, no te miro. Es el discurso de aquellos muchachos. Yo no tengo nada que ver con eso. Lo estoy diciendo. Hay grandes partidos como el de Newell's. Tiran vuelta Carrero con Rayo Vallecano, Levante, pero después dicen qué mal que juega acá. Siete goles. Realmente lo dijo Apo. Hoy fue un partidazo. Hoy fue un partidazo. Un partidazo. Y no estamos exagerando. Pero Diego, yo también estoy de acuerdo con vos. Pero lo que ocurre es que yo lo que veo es que los técnicos o los jugadores se preocupan más por la subida del 3 y del 4 que por jugar. Entonces pasa que... No, pero es un discurso medio raro. Es muy largo. No tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Pero no le hay que discutirlo mal. Porque es parte del juego todo. Todo es parte del juego. Por supuesto. El tapar la subida del 3 también es jugar. Por supuesto. Pero cuando es lo único, y vos decís, anulé al 3, cumplí con mi trabajo. Y la otra parte... Yo no creo en la parte del equipo. Es una parte del juego. Yo no creo en el discurso de Doverti que hay que jugar... La única forma que se juega bien al fútbol es con el enlace. No es cierto. Yo no he parado. No me traducas. Por supuesto que no es cierto. Pero también ocurre... Disculpa, Alejandro. Porque tiene que ver. Sí. Matar o morir. Esto es una final. Pero es una forma popular de hablar. No hay que matar y morir. Pero, Diego, ¿sabes lo que ocurre? El jugador, en vez de pisarla y tratar de jugar bien, lo primero que hace es embetuna la cara. Entonces, como me embetuno la cara y voy abajo... Un discurso muy naif. Un discurso muy naif. Con todo respeto, ¿eh? Un respeto bárbaro. Un respeto bárbaro. Un respeto bárbaro. Ponemos un beso. Acabas de hacerte una vez en 3 minutos, pero... Sí, sí. Es buena frase. Es el betuno en la cara. Es el betuno en la cara. Me pongo acá en el medio. Porfa. Vamos a ver ese partidazo. Más partidazo. Lo dijimos. Queremos gol. 100. Mirá, Nacho. Hoy va a suceder algo y vas a ser protagonista. Eh... Newell's. Newell's jugaba con Racing. Newell's y ganaba. Pasaba a ser único líder. Partidazo. 7 goles. A mí me tocó mucho una frase de Valdano en estos últimos días que dijo... El fútbol argentino ha perdido el amor por la pelota. Sí. Desde un café de Madrid lo dijo. Claro. Lo dice el gerente del imperio, ¿no? Un gerente... Me sonaron entre cipallo y cínica las declaraciones. Pero bueno. No es la cuestión. Vamos a encontrar así. Ah, bueno. Ese era Ángel García. Vamos a darle. Vamos al partido. 7 minutos. Nada más. Nadie habla de acá la pareja. Sentado en la gran... Escoco y Villut. Este... A ver. Escoco no le encontraron la vuelta nunca. Nunca. Es una de las figuras aquí... Qué buen gol. Qué buen gol. Hola. Maxi Rodríguez a la salida del tiro libre cerca del área. Le pasa la pelota a Milton Casco. Cuánta... Espectacular disparo. Sí, remate abajo. Estaba colmado el estadio Marcelo Guedes. El bad moto ese. Este es una gran jugada. Dios. Casco. Esto es penal para Ñuls. La falta de Matías Caiz sobre Tonzo. ¿No? La gran beta. Tonzo fue abriendo... Hizo varios intentos de esta manera, individuales. Y además con gente moviéndose a su alrededor. Lo que pasa es que le imprime tal velocidad en los últimos metros, Martín. Qué bien está jugando Tonzo. Muy buen jugador. Sin ningún lugar a dudas falta. Y este es Ignacio Escoco, uno de los goleadores del torneo argentino. Sí, señor. El partido estaba 2 a 0 y en función de lo que habían hecho unos y otros a esa altura estaba bien. Sin embargo, aparecerían los pibes de Racing. Roja. Diego Villar. Correcto. La plancha sobre Milton Casco. Faltaban 6 para que termine el primer tiempo. La pregunta que uno se hace acá es... ¿Para qué, Villar? ¿Para qué? Miren el costado. Sí, por la intención y la pierna arriba. Hay dos faltas que fueron amarillas que fueron iguales o peores. Empieza a tener uno menos. Racing descontaba. El error de cálculo de Heinze que deja mano a mano a Luciano Vieto que la pica ante la salida de Nahuel Guzmán y termina siendo un muy buen gol. Bueno, el momento en el que convierte Racing lo pone en marcha. Porque daba la sensación de que Nulls lo había definido ya en esa primera instancia. Exquisita definición del chiquilín Vieto que además hoy se anotó, tocó, se asoció, se movió, hizo casi todo bien el pibes. Nos fuimos al segundo tiempo. Recordemos que Racing ya no tenía a Diego Villar dentro de la cancha pero sale a jugar así, un minuto nada más, el remate mordido de Rodrigo de Pol que le queda a Luciano Vieto en el área y Vieto, una vez más, vuelve a convertir para la paridad Bumentaña en dos. Digamos lo siguiente, esta es la diferencia entre lo que hablaban hace un ratito con relación al pibe de Funes Mori aunque duela tanto al hincha de River. El pibe en la misma circunstancia define de otra manera completamente diferente. En este ida y vuelta, Helio, dos minutos después del tanto de Vieto aparece Milton Casco con el centro para la cabeza de un Pablo Pérez que vuelve a poner en ventaja a la lepra. Y te da la pauta, Casco, que no fue casual aquel remate en primer instante. Tiene muy buena pegada, con pelota en movimiento y además centrando para buscar al compañero. Acá comete una chiquilinada, un error de inocencia. Es el propio Casco, segunda amarilla. Contra el costado, controlado si querés, como para tirarle los kilos encima si te gana en velocidad. Comete una chiquilinada. ¿Para qué? La pregunta es igual que... No era necesaria. Muy mal. Ya sé, claro que calculó mal. Pero vos te preguntás este rodo, ¿para qué en ese sector del campo? Esto es una maravilla. Gran corrida, Javier Cámpora. Llega al fondo, manda el centro para Luciano Vieto y este marca su tercer gol en este partido. Ahí, en el mano a mano de Vieto con Virgín y el gringo jense, claramente les ganó la pulseada, claramente. Qué bien. Lo miraron... Sí, juega muy bien. Racing de un bar de jugadores. Mete diagonales sin pelota como pocos jugadores en el fútbol sudamericano. Sudamericano, el chico Vieto. Y el pibe de Paul, porque recién discutíamos sobre el desdoblamiento de los esfuerzos. Algo va a tener que pasar. Racing va a tener que formar. Tiene jugadores para formar un gran equipo y ganar un campeonato. No sé por qué no lo hace. Hace años. Centurión en tres partidos. Ya hace tiempo viene pagando y no lo logra. Acá Ñul seguía intentando. Maxi Rodríguez, fuerte remate. Sebastián Saja sacaba la pelota al córner. Tiene un gran arquero. Tiene un gran producto de inferiores. Vas a ver que las dos veces... Escuchaba a los compañeros en la transmisión allá. El loro Colomar decía, esta pudo haber sido. Sí. Gran habitación de Vieto a Cámpora. Se van mano a mano con el arquero. Pasó a jugar más arriba por Roto Martino. No solamente eso, sino que lo que decía el loro Colomar les pedía precisión en el último pase. Aquí Virgeny se lleva la pelota junto con él y el palo no le da la razón. Tiempo adicionado ya. Un minuto corría el tiempo adicionado. Gran habilitación de Ignacio Escoco para Maxi Rodríguez que define a la izquierda de Sebastián Saja. Que nada pudo hacer. ¿Cómo que hacen este gol en el minuto final? Todos caminando para adelante, uno enganchado. Bien lo que hacía Maxi Rodríguez. Esa rara, ¿no? Te hacen este gol porque, digamos, en todo caso no achican todos juntos, no salen todos juntos, no dan el paso todos juntos porque era ostensible que cuando Escoco incline el cuerpo, la pelota era para Maxi. No tenía un segundo pase. Hay que achicar sobre... Tonso, Coco, Maxi, excelente. Ese trigo que tiene ahí el Tata Martino. Cómo se están moviendo todos los jugadores. Pero además... José Rosario, ¿no? Central que vuelve a primera. Niels puntero. Puesto a jugar... Hoy Niels es el líder. Va a jugar Lanús con Atlético Rafaela el lunes. Un Lanús que sigue... ¿Por qué Lanús juega siempre el lunes? Está programado. Quedó así. Pero siempre, Lanús, el lunes. Siempre. Bueno... No, no. Algunos partidos juega domingo. Igual no. Niels hoy no puede jugar un lunes porque el Niels está jugando la Copa Libertadores. ¿No era un tema policial? De seguridad. A mí me parece una cuestión televisiva. Tienen que televisiva. También. Tienen que ver con Lanús. Hoy Lanús es uno de los equipos que pelea el campeonato. Lo vas a poner a jugar a la misma hora que otros. Es un perjuicio para Lanús que juega un lunes. Para mí. Sí. Hay que ver que lo perjudica. Hay gente que juega un lunes. Eso es verdad. Bueno, por ese lado puede ser. Bueno. Pero está bien, Chavo. Pero si es... A ver. Yo sé que el mayor ingreso es por televisión. Pero igual la gente quiere hablar. Lanús por ahí un lunes no puede. Igual se juega a 9 y media. Hablamos de este partidazo que acabamos de ver. No va a alcanzar seguramente el estadio y no va a alcanzar y lo pongas a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde o a las 9 de la noche. Esto fue un resultado opuesto. Si los resultados lo favorecieron, tal vez le sirve. Y si lo superaron, jugás con la presión de que tenés que ganar. Digo, a mí me parece que Lanús que juega siempre los lunes, o se van varias fechas a jugar los lunes... Quiero decir algo de Martino. Así como recién... Perdón. Dale. No, viste que hace un rato marcábamos quién era Castro y si Castro se enojaba con los chicos estudiantes, que escondían las 10 pelotas. Martino no hace eso ni hubo el saludo de Rosario. No lo marco como el ejemplo que... No, Martino no. No, chavos, Martino no lo hace. No digamos todo porque Martino lo hace. Al igual que Bielsa no lo hacía ni lo hace. Nadie orina agua. ¿Y cómo sabe que Martino no esconde la pelota? ¿Se va ganando 1 a 0? ¿Lo viste alguna vez así? De fútbol nadie. ¿La tira rápido la pelota? Nadie orina agua. No, no digo que la tira rápido, digo... Yo creo que Rolf va hablando del sentido figurado. Va más allá de la pelota. Está hablando de lo correcto que es Martino. Fíjense los últimos 10 minutos del partido. No digo que se la alcance rápido, pero la pelota no desaparece. Digo que se puede ganar igual, chavos. Me parece que esa ventaja ficticia a la larga es una mentira en el juego. Después defendemos... Pero no todo lo mismo. Andás a ver qué pasó, viste. Chicos, no llegamos con todos los partidos. Tenemos las imágenes de todos los partidos. El resumen ahora para ustedes en Fútbol Permitido. Arenga de los jugadores de San Lorenzo antes de salir a la cancha. ¡Dale! ¡Dale la concha de Solmana! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Epa! Está muy bien. Hay que alentar. Es interno. Imagen de Alejandro Sabela en el palco. ¿Sabes dónde lo veía Sabela? El día sábado por la noche, en la cancha de Vélez, mirando Maravisa Martínez. ¡Mirá! Sí, Martín Moura. Mirá el remate de Léctora. ¡Qué lindo tira! ¡Uuuh! ¡Otra vez! 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 Indicaciones a Kahneman, 35, Godoy, corner de la derecha, Ramírez, Cabecea Sigali Pega en el travesaño La imagen de Palermo El técnico de Godoy Cruz No aumentó ni 20 gramos Palermo No era el que dejó de jugar Ahí está Es como vos, bueno Tarjeta roja para Estracualurzi Por supuesto, codazo a Sigali A ver ¿Te golpea? ¿No te golpea? ¿Exagera? Sí, sí, me golpea porque él se quiere apoyar Y justo me pega el mano, estás en la cara No era para roja No, no era para roja Ahora sale Pizzi Ni lo mira Estracualurzi Viene el gol de Godoy Cruz 39 minutos, gran centro de Fernández En busca de Óbolo Cabecea débil Y la pelota se mete pidiendo permiso Del arco de Matías Ibáñez Son las mallas Son las mallas, qué lindo Acá está el festejo de Palermo Yo creo que está contento de Palermo Sobre todo porque Óbolo Que trabaja mucho para el equipo Le cuesta bastante convertir Que haya convertido Óbolo para Godoy Cruz Y para Óbolo en particular es importante Ahí gana El arquero queda clavado Una buena jugada de Villalba Remate cruzado Se va cerca del palo izquierdo Ahí va Juega bien ese chico Y ahora viene un disparo cruzado De Fernández Que Matías Ibáñez Desvía De muy buena manera Llegó mucho Godoy Cruz Por lo que estoy viendo La primera parte Es un equipo que tiene poca gente De recuperación Mucha gente que juega Maneja bien la pelota Empieza el segundo tiempo Y a los 10 minutos Les pregunto Es para expulsión Godoy Cruz peleaba el campeonato Hasta la fecha pasada Bastante arriba Roja para Insúa Por falta Contra Héctor Villalba Uy qué exagerada Qué exagerada ¿Roja directa? Los árbitros no pueden soportar La presión Cuando echaron a un jugador De un equipo grande No pueden bancarse la presión Entonces en la primera Cambio te echan al uno del otro Se va muy caminando Coincido señor Fox Insúa Tristemente es así Tiene razón para leer Qué compensación Martín tenés razón Martín Era para la amarilla Como mucho Además vos sabés que Creo que hasta toca la pelota Insúa Se asusta Vos sabés que hasta creo que Toca la pelota Indignado esta palabra Sí señor Mirá Pero la pelota toca Ni faul Ni faul Es discutible Perdón ¿Fue penal del Hértora A Leandro Navarro? Polémica Dice que no el árbitro A ver Vamos a ver ¿Fue penal? Sí, sí Me toca cuando Cuando voy a Justo punto de la pelota Y él me toca Y yo me dejo caer ¿Lo alcanzás a tocar O si tiras jugador de San Lorenzo? No, no Yo le trago la pelota Y él después Se deja caer Para ver si Si le cobra el penal Pero estoy seguro De que le trae la pelota A ver Vamos a ver Parece que sigue Para mí parece penal Para mí no es Parece que sigue Sí, sí, sí Si fuese el arquero Si se le hace el arquero Es penal Porque es la misma jugada Mirá esta de Godoy No pudo definir Palermo se quiere morir No sé por qué definen Quieren definir todo Como Maradona No son Maradona Muchachos ¿Quién fue ahí? ¿El Mago Ramírez fue? ¿El Mago Ramírez era? No, creo que no Fue el castelano Ahora Pizzi llama a Jara Franco Dale Y la gente de San Lorenzo Pide a Romagnoli Era para Jara El partido No para Romagnoli Ganaba 1 a 0 Godoy Cruz Buena jugada ahora de Jara Que remata de zurda Desde afuera del área Ibañez Salva al equipo de Palermo Observen Uff Si Independiente Ganaba 3 partidos más ¿En qué problema estaría San Lorenzo ahora, no? Se le sale el botín a Grimi Y debe salir del campo de juego Peor estaría Argentina Y por ese sector Viene el gol de San Lorenzo Grimi que jugó en el Milan Si, ¿te acordás? Estuvo en el Cantén, digamos No jugó Jugó en el partido Si, iba a jugar un par de partidos ¿Qué pasa? Muy buena habilitación de Alvarado Para Héctor Villalba Centro Y Kahneman Anticipa al marcador Y de cabeza pone San Lorenzo 1 Godoy Cruz 1 Es un monumento a Kahneman ¿Cuándo hacemos la estatua a Kahneman? El gol que le hizo San Martín De San Juan Fue claro Primero Evitando el descenso Ya sé que me vas a preguntar Elio Si River juega mal Como juega San Lorenzo No, no Tenés razón Ahí está El centro Y el cabezazo de Kahneman Para el empate El desahogo De los hinchas de San Lorenzo Que ha logrado el empate Sobre el final del partido No, me gustaría saber la respuesta Pero bueno Primer tiempo fue de ellos Segundo nuestro Y creo que nos quedamos Con la sensación De que lo pudimos haber ganado Al final Más bien que fue un tiempo Para cada uno ¿Se sintieron perjudicados Por el arbitraje de Truco? Es así A veces para vos A veces para el otro Esto es fútbol Hay que sacar adelante Cobre lo que te cobre En el final Nos convino el punto Porque bueno Hagamos caro un error Hacernos pulsar a un jugador Donde teníamos un partido controlado Y bueno Y nos costó caro Y después a Lorenzo Se agrandó Y encontró el empate Bronca Bronca La sensación de Qué sé yo Ni como jugador Me iba con esta sensación Lo terminan Empatando un partido Que Que creo que no Fue justo Estaba Grime afuera La jugada del gol Tenías inferioridad numérica Sí, justo se le sale el botín Le tiraron el botín afuera Él lo fue a buscar Por eso Un poco a veces de viveza En ese sentido Y que Hace justamente El lateral rápido San Lorenzo Y Y son a veces Esas cositas Que Que uno tiene que ser Más inteligente Para ganar un partido Nos vamos a Santa Fe Para ver lo que sucedía Con Colón Y Arcelán Un Colón Que desde que llegó Pablo Morán No pierde Hace cinco fechas Que no pierde Colón Venía a empatar Con Racing Cuatro victorias Y un empate Ha sumado Desde la llegada De su nuevo entrenador Atención a esta jugada Y pregúntame Mis compañeros ¿Estuvo bien anulado El gol De Manuel Gigliotti? Sí, estuvo bien anulado Sí Arsenal respondía Buena jugada individual De Nicolás Aguirre Luego vemos a Nicolás Aguirre Sigue a Nicolás Aguirre Que dispara Y Diego Pozo Desvía la pelota Aparece Maximiliano Pellegrino Y despeja El peligro Jugaron bien Moreno Y Fabianessi Jugó bien Prediger Arsenal con lo de siempre Aguantan los dos de arriba El pelado Benedetto Y Furch Y eventualmente En una segunda jugada Te liquide El tema es que no estuvieron Finos ayer Ahí está Colón Buena jugada individual De Manuel Gigliotti Que se saca de encima De Víctor Cuesta Y dispara fuerte A las manos de Campestrín Se le había servido De frente Moreno y Fabianessi Que juega muy bien Otra vez Otra vez Gigliotti Y otra vez ganándole Un muy lindo partido Tuvo buen partido Un lindo partido Y además una fiesta a la cancha Ahora muchachos Cual novio despechado Ustedes que piensan Que dice Roberto Sensini Cuando ve todo esto No Y no la debe estar pasando bien Un brazo grande Para los jugadores de Colón Buena jugada individual De Sebastián Prediger Que entrando al área Y dispara fuerte Al lado del palo derecho De Cristian Campestrini Que nada pudo hacer Y Prediger Ponía el 1 a 0 A favor de Colón Prediger casi ni jugaba Con Sensini Es como un novio Cuando le hubo un ex novio Y le decía Como conmigo Y lo bien que le va Este es Bernardelo Encontrándose de a ratos Bernardelo juega muy bien Cuando lo ganó Estó ordenado Colón está ordenado Es impresionante Una gran vista de novio Muy buen partido Vamos a San Martín Unión a los 6 minutos Ganó 3 a 1 San Martín de San Juan Diego García Para Bolaños Dispara cruzado Muy bien Limea Mirá que pelota saca Y el palo Si el palo También estuvo muy bien Se lo dijo Noa Unión Habilitación de Franzoya Para Mañín Dispara Y ardente Salva al Santo San Juanino En dos tiempos Se queda el arquero Con la pelota Ahí viene el gol De Unión Una gran pared En el área De Franzoya Y Cosaro Cosaro Dije bien Cosaro Muy bien Y este último Llega solo Por el medio del área Para poner en ventaja Al equipo del Colorado Saba Ganaba 1 a 0 Unión Ex entrenador De San Martín de San Juan Lo mantuvo en primera Si exactamente Pero va a venir La reacción Del equipo de Forestelo A los 25 Gol correctamente Anulada La jugada previa A Sebastián Penco Por offside Estaba de notar Jugaron muy bien Los dos equipos Trataron muy bien La pelota Fue un buen partido Hay que destacarlo Teniendo en cuenta La situación Que están viviendo En la zona de los promedios Dos rivales directos Salva Mañín en la línea Después de un tiro De Ledesma Que se metía Mañín que es delantero Ahí va Era Mañín Seis minutos Centro de Manuel Más para la cabeza De Landa Gran intervención De Limia Otra vez Otra vez el cabezazo Y otra vez Limia Col de San Martín El empate Luna Tapa de buena manera Limia Y el rebote Le queda a Rianio Acá es polémica La posición Mirá Quiere intervenir o no Amada ¿Influye? ¿Influye el jugador Que se queda? Técnicamente Si vas al reglamento Puede El arquero interpretar De que va A molestarlo En el rebote ¿Ves? Después se frena Y está adelantado Sí, sí, sí 35 del segundo O sea que Debió haber sido anulado Y es Digamos que si lo anulaban Nadie podía tirar la bronca Porque el tipo hace como Va hacia la pelota Y después se frena Sí, sí, sí Viene el gol de San Martín De San Juan Le coloca al arquero Buen desborde de más Rianio Le pega cruzado Y la pelota se mete Pegada al caño derecho En el festejo de Forestelo Pero qué bien le entró Claro porque La bronca acá era Porque sacaron el tiro libre Y le hicieron falta Al jugador de unión Fijate en la jugada inicial Por eso lo van a expulsar A Fran Zoia Molestado por a Franchino Mirá, acá lo vas a ver En la jugada esta ¿Ves? Ahí está Lo toca Claro Y producto de ese impacto Roban la pelota A los sanjuaninos Y derivan el gol Digamos que hasta acá Hasta que jugó Independiente San Martín había pasado Independiente Sí, sí Ahora van a ver Imagen de la gente de Unión Subida al alambrado Por lo que El partido Debió frenarse Así de finita están las cosas No sé qué jamás lo referís Miradosky, ¿no? Te iba a decir lo mismo Gol de San Martín De San Juan 3 a 1 Centro de Luna Landa Que cabecea muy bien Liquida el partido Todo en 15 minutos Hizo San Juan Los últimos 15 A veces te dan A veces te quitan ¿Qué va a hacer? Partidazo No hay que hablar Pausa Pausa Hacemos una pausa Rápidamente volvemos Porque queda más En Fútbol Permitido Existe un lugar donde se pesca así Entre Ríos Una tierra diferente Cada día te quiero más Cada día te quiero más